Te Quise Olvidar Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un segundo con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que me llenaba este vacío Sin final, te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y las palmas arriba quiero pal Va Fabio Maldonado Pero yo te quise Yo te quise Olvidaré tus besos borrar Y continuamos con esta bonita canción Que se titula Lo dejaría todo Y dice así He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor Que no renaceré Porque sin ti yo he llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Na, 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 na Así llegamos al final de este primer acústico Con la siguiente canción que se titula Entra en mi vida Y suena de esta manera Va, va, va Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió Y en tus ojos Se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Sálvame ahora Abre tus brazos Fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego No habrá noches desiertas 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 No habrá noches desiertas